El teléfono no suena y yo miro al reloj Ya la noche se acerca y sin noticias de voz Tu teléfono no ha dado tal vez vos no estás Es que de la mañana yo te invito a llamar Ayer me he borraqué y no recuerdo cómo actúe Creo que te enojaste si hablaste de romper Si esto se termina no me importa nada más Y tal vez esta noche yo me vuelva a borrachar Si esto se termina no me importa nada más Y tal vez esta noche yo me vuelva a borrachar El teléfono no suena y yo miro al reloj Ya la noche se acerca y sin noticias de voz Tu teléfono no ha dado tal vez vos no estás Es que de la mañana yo te intenté llamar Ayer me he borraqué y no recuerdo cómo actúe Creo que te enojaste si hablaste de romper Si esto se termina no me importa nada más Y tal vez esta noche yo me vuelva a borrachar Si esto se termina no me importa nada más Y tal vez esta noche yo me vuelva a borrachar Yo me vuelva a borrachar Yo me vuelva a borrachar